Una semana por la paz muy vivida, muy articulada, respaldada por toda la institucionalidad, credos, movimientos, o sea, una semana por la paz de mucho fruto, de mucho regocijo, muy rica también culturalmente, en los contenidos, en los escenarios, siendo que tenemos la limitación pues por la pandemia del encuentro, pero virtualmente se hicieron cosas muy bonitas, muy enriquecedoras y también algunos encuentros con todas las medidas de bioseguridad también muy significativos, al pie del río o en algunos sectores. Seguramente sobre lo aprendido y construido vamos a escribir nuevas y hermosas páginas de paz para que la paz sea cada vez más plena, estable y duradera en Barranca Bermeja y en nuestro Magdalena Medio Colombiano.